Cumbia Cosa, cosa Eso, paseadito, paseadito Upa ¡Ay! 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 ¡Ajú! ¡Sabor a tu rasno! ¡Sabor a tu rasno! ¡Ajú! ¡Ay! 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 ¡Sabor a tu rasno! 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 ¡Suscríbete! 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 Los chicas solteras, los chicas solteras Los chicas solteras Los chicas solteras Así, así Arriba, 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 arriba Dios mío, los que hacen marches Los chicas que hacen marches Aquí arriba, hasta arriba Los que hacen marches ¿Qué es? Vamos para acá, vamos para acá En el lugar que voy a ir Vamos, vamos para acá Empieza Yo no lo voy a ir 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 Pa, 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 pa Pero me cortesas, ¿no? Porque el melómeno no queda ¿Dónde vas, Bartomera? ¡Vuéla, no, vuela! ¡Sac, sac, sac! ¡Vamos! ¡Cubia! ¡Voy, señor! ¡Voy, Cristian! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!